Le hizo mal sin querer, le hizo mal al fútbol el Dibu, y mirá lo que te voy a decir, ¿sabes por qué? Somos campeones del mundo, el fútbol argentino da lástima a veces la liga argentina, pero sabes que somos campeones del mundo, da lástima la liga argentina, partidos malísimos, sabes que somos campeones del mundo, porque el Dibu lo salvó, le hizo mal sin querer, le hizo mal al fútbol el Dibu, y mirá lo que te voy a decir, ¿sabes por qué? Dibu salvó el fútbol, ¿cómo vas a decir que le hizo mal al fútbol si salga un título a Messi? Si hablamos mano a mano con vos, con cualquiera, no vamos a entender, esta gente no te deja hablar porque sabe que tengo razón. Con ese campeón te tapó todo, porque la liga argentina da lástima, ¿quién te lo dice? ¿Somos campeones del mundo te lo dice? No, 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 no escucho un periodista que diga que el fútbol argentino es mediocre, no quiero decir más. Todo lo dice, todo lo dice. Pero si hubiera sido que la Argentina no hubiera salido campeón, se mejoraría, capa. Estás mezclando todo, con la que la liga, con la selección. No, no, tapa, tapa, tapa como tapa con ustedes, tapa como tapa con ustedes. A mí me atacan, no, a mí me atacan, a mí me atacan cuando digo los pechos fríos, soy fanático de los pechos fríos. ¿Qué tiene que ver eso, Vallo? No, no, lo mismo con ustedes, ¿sabes quién es el pecho frío? ¿Con ustedes? Yo no me voy a decir que no, ninguno, acá son así, ¿vale? Me gustaría que aparezcan todos los que dijeron que Messi era el pecho frío. Ahí está, mirá, están todos ahí. Me gustaría que salgan todos. Levantate y andate, Ovaldo, no sabes nada de fútbol, anda a cagar, Ovaldo. No vamos a levantar, no vamos a levantar. No, no, levántese, porque yo seguro que eso que dicen, eso habrá dicho, Messi es un pecho frío, se dieron vuelta. Lo sé, pero ahora no hay ninguno. No, no, mezclo, no mezclo, no mezclo, no mezclo, no mezclo, salió campeón, ahora somos lo mejor del mundo. Y el Dibu Martínez tapó todas las mancanas del fútbol. Messi le pidió la renuncia, le pidieron la renuncia a Messi, no querían a Escaloni. Está mezclando todo. No mezclo, no, no, es verdad, Escaloni, no, no, porque no se lo juega. ¿Cómo se va a hacer mal al fútbol argentino? Mezclo porque no les conviene. Si a Argentina mereció ganar la humildad, eso te convierte en una anti-argentina y te tiene que frenar. Para un poco, para un poco. Escaloni no puede ser técnico, ¿quién lo conoce? Se dieron vuelta en las calonetas, el mejor técnico del mundo. Bajá de quinta, bajá, 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 bajá. Dijiste muchas cosas, pero vamos a separar. El Dibu ni siquiera debutó acá en el fútbol argentino. Por eso, ¿y qué decían? Sin conocerlo, decían Dibu no puede llegar al fútbol argentino. Sin conocerlo, eso lo graveí. Y eso lo que voy. Pero eso porque no lo vieron. ¿Y por qué decir que malo si no lo viste? Se le tiró a la cinta. ¿Y eso lo que voy a decir que hay mezclos? De lo que no se sabe. Estamos quedando mal con Arejo. ¿Cómo va a ser técnico Escaloni? No, nadie lo conocía. Bueno. Bueno, yo de verdad, a ustedes no les gusta porque digo verdad. No, no, pero digo, ¿qué tiene que ver el fútbol argentino? Va por un lado. Si Dibu no hubiera tapado esa pelota, pará, yo quiero decir eso, no me entiendes. Yo no digo, porque la gente me dice, ¿cómo no querés que sea campeón del mundo? No, que si Dibu Martínez, esa pelota del Cavani, ¿no hubiera tapado esa pelota? Yo estoy seguro que volvía a lo mismo. Tapa a Muchaco, obviamente, ser victorioso tapa a Muchaco. Hay visita. Sí, tenemos un invitado, lo disfrutamos adelante. Arejo, que no para de hablar. ¿Por qué me atacan? Arejo, son todos contra mí. Me dequilamos a Carmel, Arejo. No me entiendes. No, porque no le conviene, no le conviene. Son todos pirinolas. Yo quiero entender lo que dice. Quiero entender que los resultados suelen tapar las miserias muchas veces. Y capaz que es el caso del fútbol argentino. Pero dicho esto, hay que separar las cosas. Colombia fue un grandísimo equipo. La Copa América no fue la mejor competencia de Argentina. No hacía el Mundial. Mermó la calidad y el nivel. Ahora volvió a subir. Y bueno, veremos cuánto dura. Pero es de momentos el fútbol. Brasil no fue históricamente la uno de punta a punta. Para mí sí, fútbolísticamente sí. ¿Hubo un momento de Uruguay? No, ahora. Para mí sí. Pero siempre es lo que te está diciendo. No, para mí siempre. Pero en este momento no. En el 82 fue la mejor y no salió campeón. Pero en este momento no. ¿Sabés qué? En este momento no. En el 2010 acá bajó y ahora empezaron a subir otras. Bueno, Argentina la mejor en Sudamérica, yo no tengo duda.